Tengo hasta mi casa una linda niña Escaso seis años y me dijo así Papi soy tu hija, ya no me recuerdas Mírame a los ojos, me parezco a ti Me quedé escuchando en lo que decía Llegó a mi mente el recuerdo aquel De aquella aventura donde nació ella Y hoy la tengo en casa, Dios no sé qué hacer Y es que soy casado ¿Para dónde me hago? Tengo yo a mis hijos, no puedo dejarlos Y cómo te explico para que me entiendan Que regrese a casa y ahora que yo pueda Yo saldré a buscarla Y es que soy casado Y ahora que yo pueda, yo saldré a buscarla Y ahora que yo pueda, yo saldré a buscarla Y ahora que yo pueda, yo saldré a buscarla